Debo hacerlo. Wesley. Wesley, no. No, Wesley, espera. El sacramento de sangre del maestro. No, por favor, Wesley. No. No. No, no, por favor, no. 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 Si hay algo que no puedo tolerar, son las malas imitaciones de mi obra. No. 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 ¿Sabes quién soy yo? Sí. Sí. Tigre, tigre, llama brillante en los bosques de la noche. ¿Qué mano u ojo inmortal podría enmarcar su aterradora simetría? Sí. Casi lo olvido. Cristina, querría que te mandara su amor. Te tiene mucho cariño a pesar de sus diferencias. Corre la ola. Por favor. Iréal. No. 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 No.